... Estamos con la doctora Lourdes Flores Nano, lideresa de Unidad Nacional, que hoy ha convocado a la prensa para dar a conocer lo que es la posición de Unidad Nacional sobre la situación política. En esta nueva etapa busquemos soluciones políticas. Y el documento enfrenta ese tema. No lo evade y dice, no, ese no es el camino. Hay que continuar en el camino trazado por el país, no hay nada que negociar. Y no hay nada que negociar porque el Perú ha impuesto su orden y su ley para seguridad de los peruanos y se ha defendido de una amenaza muy seria. Nosotros no creemos en ningún mecanismo atenuado o amplio de negociación política. Yo le hacía la pregunta mencionando el tema de las conversaciones de Javier Churliza, porque evidentemente hay, y no es que tengan que estar en el mismo paquete, un intento de sabotear las conclusiones, aún sin conocerlas, a las que pueda llegar la Comisión de la Verdad. ¿Qué piensa usted? Por eso le decía, ¿no habría que preguntarse quién filtró esto y con qué objetivo? Me parece que el objetivo muy claro era sabotear a la Comisión de la Verdad. Que no la quieren ni a Ismael Guzmán, ni el APRA, ni algunos sectores de la Fuerza Armada, ni, por cierto, la corrupción. ¿Cómo enfrentar ese informe que nos va a llegar dentro de 15 días? No hemos tocado el tema, y sí me lo han preguntado largamente esta mañana en la conferencia de prensa, y he respondido que por lo menos la decisión que nosotros hemos tomado el lunes pasado en el Comité Ejecutivo de Unidad Nacional es esperar el dictamen, esperar el informe de la Comisión de la Verdad en 15 días. ¿Por qué? Porque estamos, Guido, fijando posición sobre la base de especulaciones. Parece ser que la Comisión de la Verdad va. El comisionado X ha dicho que la Comisión de la Verdad va a hablar en 15 días con un documento. Adelanto, incluso en esto, preciso un punto de vista personal, ni siquiera institucional. Yo firmé como candidata presidencial el respaldo de la Comisión de la Verdad y me ratifico en eso. O sea, yo avalé la existencia de esta comisión y creo que sus tareas son importantes. Espero objetividad. ¿Qué significa para mi objetividad? Capítulo 1, punto número 1. En el Perú, el gran violador de derechos humanos, los grandes violadores de derechos humanos fueron Sendero Luminoso y el MRTA. Y estos fueron los crímenes que perpetraron. O sea, una descripción descarnada del gravísimo daño que robaron el país. Segundo, siendo ese el daño, la sociedad peruana se defendió. Y así hay que poner las cosas. Aquí no hubieron dos partes en conflicto. Este no es un conflicto étnico entre dos sectores del país. No. Aquí hubo un grupo de peruanos, desgraciadamente, y de ciudadanos extranjeros que buscaron la destrucción del Estado. A los que se enfrentó con la fuerza, de las fuerzas armadas y con la autoridad de la ley. Muy bien. En esa lucha pudieron haber excesos. Creo que los hubo más en la década de los 80. Con todas las discrepancias que expresé en los años pertinentes y que volveré a expresar respecto al régimen de Fujimori, hay que reconocer que hubo un cambio de estrategia. Que las fuerzas armadas adoptaron una nueva tesis que organizaron a la población, que cercaron al narcotráfico. En el medio se corrompieron, por supuesto que sí, por eso muy bien pagados por esos crímenes y muy severas las sanciones que tienen que imponerse. Pero hubo un cambio. Y yo creo que ese cambio fue exitoso. Hay que reconocerlo. Y por eso, porque creo que eso se produjo, creo que hay que condenar la Cantuta, Barrios Altos y lo considero en exceso. Es decir, ¿qué espero de la Comisión de la Verdad? ¿Verdad? ¿Objetividad? Y si eso se da, la saludaremos. Y si no se da, diremos nuestra palabra muy claramente de crítica a aquellos aspectos que nos parecen sean sesgados. Lourdes, desgraciadamente el tiempo nos ha ganado. Nos queda pendiente el sexto punto del documento que usted ha hecho público hoy que tiene que ver con dos temas fundamentales. Reforma del Estado y reforma del Poder Judicial. Me hubiera encantado hablar sobre el Poder Judicial con usted. Y reforma del Estado que tendrá que surgir de esta visión del país que queremos, pero que es impostergable. Es decir, habría que comenzarla ya. Déjenme decir una idea. Estamos proponiendo, porque está bien el Presidente de la República le ha puesto el tema sobre el tapete y está bien y lo ha hecho bien, se ha ganado sus puntitos, ¿no es cierto? Ha cuadrado a todo el mundo. Y el Presidente de la Suprema ha hecho su taría. Ha reaccionado muy bien. Sí, ha reaccionado muy bien porque es un hombre de gran calidad. Hugo, si bien es un magistrado conoce el Poder Judicial bien por dentro, ¿qué proponemos? Que una de las primeras actividades del Parlamento sea la convocatoria al Presidente de la Corte Suprema al Pleno del Congreso. No lo manden pues a la Comisión de Justicia, ¿no es cierto? Que vaya al Pleno del Congreso, que explique ante el país en qué consiste su reforma, que exponga sus puntos de vista y que de esa manera en esta legislatura prioritariamente el Congreso avale las cosas. Entonces, hemos querido huir como concepto final, salirnos del día a día que no es fácil en el Perú y decir que sí es indispensable un cambio de rumbo, que sí hace falta algunas propuestas y nosotros sugerimos estos seis temas. No somos el gobierno, no tenemos ninguna capacidad de decidir y de poner esos temas en el Estado. Son nuestros puntos, pero sí creemos que hay algunos temas medulares que valdría la pena abordarlos. Bueno, pues yo creo que esto, como lo he dicho, merece un debate, merece contrapropuestas, merece ampliar los temas. Ojalá que esto signifique un cambio en el clima político que vive el país y que nos permita a todos salir un poco de la coyuntura para pensar en el largo plazo. Muchísimas gracias, Lourdes. A usted, muy encantada. Por haber venido a Tribuna Libre. Muy agradecida por permitirme exponer estas ideas. Volvemos luego de la pausa con el abogado de Abimael Guzmán para hablar sobre algunas de las cosas que nos acaba de decir la doctora Lourdes Flores en relación a la reedición de los procesos de terrorismo, pero también a la situación de Guzmán en la base en Navarra.